Hola, muy buenos días. Hoy vamos a empezar con la sesión 1 de la pronunciación de la R vibrante múltiple, la de Rosa a Rosy Actor. Los nenes tardan en adquirirla hasta los 5, 6, 7 años, dependiendo su ritmo. Es de las últimas y es complicada. Así que, si lo necesitas, este es tu momento. Esta es tu sesión. Vamos allá. La alteración en el punto y modo articulatorio de la R se llama rotacismo. Se puede deber alteraciones orgánicas o funcionales. ¿Orgánicas qué quiere decir esto? Que las estructuras que participan pueden estar alteradas. Tenemos que tener en cuenta que los dientes, la lengua, los labios están bien. Y si no, consultar al profesional acorde. ¿Vale? Sobre todo el ferenillo lingual, que es este hilito que está debajo de la lengua. Mira, os enseño. Ese que hace que la lengua se levante y vibre tiene que estar perfecto. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a trabajar con las cuestiones funcionales. Os daré ejercicios, unos 10 minutitos en este vídeo, que tenéis que hacer en casa 20 minutitos, un par de veces a la semana. Porque así, con constancia y trabajo en equipo, lo vamos a lograr. Vamos a lograr la adquisición, vamos a lograr el afianzarla. Y vamos a lograr que nuestro hijo, o nosotros mismos, digamos una R fabulosa. ¿Vale? Esta es la sesión 1. Seguirá una sesión 2, una sesión 3. Y tendremos herramientas para trabajar y lograr la R. ¿Vale? Vamos allá. Bueno, ahora vamos a trabajar los grupos musculares que intervienen en la producción de la vibrante múltiple, la R. Tengo un ayudante especial, mi hijo Mateo. Hola. A él le sale la R. A él le sale muy bien, pero nos va a ayudar. Entonces, ha venido conmigo para enseñaros y mostraros los movimientos. Y vamos a hacer un pacto. Él me va a ayudar a mí ahora para que luego juguemos un ratito juntos. Vamos a hacer una casita. Entonces, vosotros también en casa, probablemente para que vuestro peque haga ejercicios de este estilo, que no son sumamente motivadores o que no tengan ganas en ese momento, podéis llegar a esos pactos, a esos acuerdos, para lograr el objetivo de todos. ¿Sí? Que logre pronunciar la vibrante múltiple. Entonces, vamos a trabajar la lengua. ¿La lengua cómo la vamos a trabajar? Vamos a hacer movimientos para darle fuerza. Entonces, yo con la cucharita le iré indicando en qué punto tiene que tocar su punta de la lengua. ¿Vale? Arriba, abajo, a un lado y al otro. ¿Vamos, Matú? ¿Sí? Venga. Arriba. Sin mover la cabeza. A ver, vamos a tratar de la cabeza. No se mueve. Hacia abajo. Eso es. A un lado. Sí, señor. Al otro. Al otro. Al otro. Sí. Arriba. Fuerte. Abajo. Muy bien. Sí, no lo he tocado. ¿Ah, no has tocado? A ver. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar fuerza en la lengua. Y fuerza también en los labios. Para los labios vamos a hacer besos sonrisa. Utilizamos un portarretratos. Mi hermana nos va a prestar el portarretrato ahora. Dejamos bien firme la parte del plástico. En este caso es plástico y mejor si pudiese ser un plástico que un vidrio porque es más seguro. Y entonces haremos beso, sonrisa. Sí. Entonces, le damos una resistencia con el espejito. Bueno, con el cristalito. Beso, sonrisa. Beso, sonrisa. Beso, sonrisa. Beso, sonrisa. Beso, sonrisa. Muy bien. Sonrisa. Sí, señor. Esto le va a dar una oposición y hará que sea más fuerte el movimiento. Y ahora haremos vibración. Labios y lengua. ¿Sí? Indicas tú que vibramos. Venga. Labios. Labios. Lengua. ¿Labios lengua? Labios. Labios. Muy bien. No, labios. Ahora, lengua. Eso es. Recordemos que el trabajo muscular lo tenemos que hacer unos minutitos para ir fortaleciendo la zona. Bueno, ahora vamos a trabajar el soplo respiratorio, que es el aire que sale con el que posteriormente haremos vibrar la lengua. Vamos a trabajarlo soplo prolongado pero suave, en nuestro caso con unas hojitas que hemos recogido de la calle, podéis hacerlo con plumas, con bolitas de telgopor o con algodón, ¿sí? Que tengáis por casa. Y luego el soplo prolongado pero fuerte lo haremos nosotros con unos coches que encontramos en casa, también son de la madrina. Y en vuestro caso con bloques o con otro juguete que tengáis por casa. Se tiene que notar mucho la diferencia entre soplo flojo y soplo fuerte, para que ellos lo vayan captando y puedan dirigir y controlar ese aire que logre luego el fonema, ¿vale? Entonces, mato a ver si te sale. Soplo flojo, mira, te enseño primero. ¿Ves que poquito aire sale? Y soplo fuerte, mira. Sale mucho más aire con mucha más potencia, ¿vale? A ver si le sale a él. ¿Soplo flojo? Bien. Vale. ¿Soplo fuerte? Muy bien, eso es, esa es la diferencia. Muy bien. Y luego podemos seguir intercalando para que sea un juego más dinámico. Flojo fuerte, flojo fuerte. A ver, a ver, ¿te sale flojo? Un poquito, ¿ves? Fuerte. Bien. Este es flojo. Y este es fuerte. Muy bien. Lo importante es que logremos que el soplo flojo sea flojito, muy poquito, y el soplo fuerte sea fuerte y que lo podamos empujar lo que tengamos delante, ¿vale? Bueno, ahora con mi ayudante os voy a enseñar el punto exacto de la articulación de la R, ¿vale? Entonces, mira, abre la boca, Matu. Tira hacia arriba. Eso es. ¿Veis? Las rugas palatinas. Este sitio, después de los dientes, es donde tiene que apoyar la lengua y hacerla vibrar. Hazle la R, Matu. ¿Veis? Es inmediatamente después de los dientes superiores, de los incisivos. Abre un poquito. Eso es. Y haz la R otra vez. Muy bien. Es para que veáis el ejemplo exacto en el punto en el que tiene que hacer vibrar la lengua detrás de los dientes, ¿vale? Trabajamos ahora la emisión propiamente dicha del sonido. Y nos vamos a ir acercando hacia ese punto articulatorio. Así como Mateo recién enseñó el punto, tu mamá puedes mostrarle a tu peque con un hisopo o con una pajita, con el cepillo eléctrico. Esa zona en donde él tiene que hacer vibrar la lengua. Y para llegar hasta ahí vamos a utilizar, por ejemplo, estos sonidos que le van a aproximar a lo que tiene que hacer. Vamos a empezar. Mira, Matu. Te, 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 te. Te, 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 te. Cuando dices te, la te apunta en el sitio correcto, solo que la lengua no vibra. Con la te, que es el punto articulatorio, falta la vibración. Entonces seguimos. Te, 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 Matu. Te, 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 te. Y luego saturaremos la R para que llegue a la vibración y acentuamos la E. Tre, 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 tre. Tre. Vale. Todo esto, si lo hacemos con un espejo, mira, mírate aquí. Tre. 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 Palabras con R. Robot. Robot. Río. Río. Ratón. Ratón. Perro. Perro. Muy bien. Con un espejo le va a ayudar a ubicarse, a indicar él también visualmente cómo lo tiene que hacer y el punto articulatorio. Y luego, a partir de aquí podemos lanzar palabras e incluso una frase. Por ejemplo, atrás, troll, travieso. Dile. Atrás, troll, travieso. Muy bien. Esto le irá ayudando a trabajar la vibración. Si esta frase se la pones en la merienda que se lleva al cole para que cuando abra la merienda encuentre esta frase, él puede también ir practicando durante la semana. Y le puedes poner una notita de ánimos. Venga, te quiero, estoy orgullosa de ti. Ya verás cómo en trabajo en equipo nos sale fenomenal. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Buena comunicación.